Pueblos y rutas a pie. Por la cuesta no... Llegamos a Errán. Vengo para hacer una ruta y ya de paso vemos el pueblo, que aunque muy pequeño tiene sus cosas. Madrugamos y nos vamos a hacer el desfiladero del Purón. Ya os adelanto que un cruce no lo hice bien, porque me molaba más ir junto al río en nuestra línea. Salimos del pueblo y al principio se lleve más el río que verse. ¿Se puede hacer con niños? Sí. Pero no les dejéis acercarse a los precipicios. La distancia ya es otra cosa. Llegamos a los restos de la ermita de San Felices y San Roque. Enfrente sale un sendero que no se os ocurra coger. Esa cuesta es mortal, ya la subo yo luego. También hay un merendero. Algunas pozas puedes bañarte, pero yo creo que el sol no da en todo el día. El cañón es muy chulo. Algunas para verlas hay que bajar escaleras y luego volver por ellas. Cascadas, pozas, rápidos y, como no, vallas. Ya sabéis lo que eso significa. Posibilidad de animalitos sueltos. Mira que les gusta darle emoción. Llegamos a otra valla y esta da paso a un prado enorme. Lo cruzamos para llegar a una iglesia en ruinas que hay. Y después de mirar mapas, decido volver por donde hemos venido. No sea que la liemos mucho más intentando hacer la ruta circular. Volvemos hasta la cuesta que os dije que no subieseis. Es una pendiente mortal. Me parecía que llevaba poco andado. Las vistas muy buenas, pero el subidón no compensa. Casi me da un infarto. Pero lo conseguimos. De la ermita que pone no queda nada. Y de la necrópolis se puede llegar desde la carretera mucho más fácil. Como la ruta era junto al río, me puse repelente mosquitos. Nada, se lo beben. Y con las piernas para regalar nos vamos a buscar un baño. Y llegamos a Pedrosa de Tobalina y su salto de agua. Lugar de esparcimiento y refresco de los lugareños y forasteros. En vivo es mucho más impresionante, os lo aseguro. Salimos de aquí y pillamos un tramo de la Nacional 629. Espectacular. Qué carretera más bonita. Con mi bicho no es fácil parar. Muchas zonas de aconsejable 30. Yo creo que no los pillo. Tendréis que venir a verla. Os veo cansados. Así que os dejo el siguiente pueblo para otro día. Os va a molar mucho. Querréis venir a verlo, os aviso. Besis.